Voy a introducir la mesa redonda de innovación en los archivos estatales, primeros resultados. Y quería contar muy brevemente, porque esto tiene el tiempo muy medido, para que podamos dedicarle la mayor parte de la sesión a la presentación de los propios proyectos que se han desarrollado, que creo que es lo realmente interesante y que merece la pena ser escuchado. Bueno, pues voy a aprovechar para presentar a Ángel Álvarez Rodríguez y a Pedro Luis Jiménez a la cámara. Decía que hasta ahora han ayudado a la organización y en concreto a este grupo de trabajo de impulso e innovación en el aspecto de la formación, que desde la organización se ha entendido como condición necesaria, como factor crítico de éxito para la implantación de la innovación dentro de la cultura de la organización, que es en definitiva un poco el objetivo que perseguimos desde este grupo de trabajo, que está constituido por los compañeros que aparecen aquí listados, Guillermo Briones, Elena Cortés, Quino García, Elisa García, Ana López, que estuvo con nosotros durante un pequeño periodo de tiempo, al principio de la existencia del grupo y luego se ha tenido que dedicar a otras funciones, aunque hemos seguido colaborando con ella, y Reyes Rojas, que también recientemente ha cambiado de grupo de trabajo, pero la seguimos teniendo prácticamente en todas nuestras sesiones. Entonces quería presentar a los compañeros, entre otras cosas, porque todo esto que vamos a ver es también responsabilidad y mérito suyo. La innovación es en primer lugar, viene mencionada en los valores de la organización y forma parte además de una línea estratégica. Entonces la innovación, hemos dicho ya algunas veces en las reuniones del grupo y con Ángel y con Pedro, es para archivos estatales un mandato estratégico. Entonces, entre todas las líneas de trabajo, bueno, hay grupos de trabajo que tenemos operando ahora mismo, bueno, pues a nuestro le corresponde la línea 19, que se titula, igual que el grupo de trabajo, pues Impulso a la Innovación, como decía, era un mandato estratégico, ahora está. Y entonces, claro, ¿qué es la innovación? Bueno, la innovación, voy a empezar diciendo lo que no es, a la inversa de lo que pone en la diapositiva, no es la implantación acrítica de ocurrencias, sin contrastar. A mí se me ha ocurrido esta magnífica idea que pienso que va a tener un impacto muy positivo en nuestra organización. No, es algo un poco más serio, un poco más elaborado. Es una metodología de trabajo en grupo, de trabajo en equipo, para la resolución de problemas. Y es también un mecanismo de adaptación al cambio, ¿no? Que es, bueno, pues desde Jorge y Xavier Marce han hablado de esta cuestión, de la necesidad de estar en mejora permanente. Bueno, pues este es uno de los mecanismos que puede subvenir a, o que creemos que va a subvenir a esta necesidad que tiene la organización. El objetivo que tenemos como grupo de trabajo es integrar la innovación en la cultura, en el modus operandi de la organización, en sus procedimientos, digamos, ordinarios, diarios. Entonces, como hemos dicho que es una metodología de trabajo en equipo, bueno, pues el trabajo en equipo no es tampoco algo tan sencillo como juntarse con unos compañeros a poner en común unas ideas y desarrollar una tarea. Esto es algo que también tiene sus técnicas y es donde han intervenido primero, tal y como nos van a explicar a continuación Ángel y Pedro Luis. Las primeras actividades formativas que se desarrollaron en este sentido y que todavía se están desarrollando, porque todo esto, digamos, que sigue captando o afectando a miembros de la organización, es una formación en equipos de trabajo, que en la actualidad han recibido esa formación, han participado en esas actividades formativas, 91 compañeros, que representa, como podéis ver, un poco menos de la mitad del personal funcionario de la organización. Y, posteriormente, se han desarrollado cursos de formación específica en esta metodología de innovación. He puesto ahí las cifras del número de compañeros que han participado en estas actividades formativas, porque yo creo que da un poco una idea de la penetración paulatina que va teniendo en la organización este nuevo elemento cultural, que es la innovación. Las cifras que están en amarillo serán las cifras totales una vez que terminen las actividades formativas que están en este momento en curso, porque esto no se ha detenido en una serie de cursos puntuales, sino que van saliendo nuevas ediciones, porque el objetivo es que la formación en estas técnicas, que la implantación de esta mentalidad, en definitiva, termine abarcando a la totalidad de la organización. Hay una cuestión que he dicho así un poco de pasada, que es que las cifras están referidas, los porcentajes están referidos al personal funcionario. Ahí tenemos otro reto, otro campo de mejora, que es incluir a otros compañeros que integran al personal laboral de la organización y que también están llamados a participar en la medida que les afecta en todas estas cuestiones. No me voy a enrollar más, porque me parece que ya me estoy pasando de tiempo. Y vamos a pasar la diapositiva. Ah, bueno, esto era… Claro, estas actividades formativas, y ya termino, se han concretado, y lo vamos a ver a continuación, y va a ser el grueso de esta mesa redonda, en una serie de proyectos, y también están llamados, aunque esto todavía está en ciernes, a desarrollar una metodología de innovación propia, o a la adaptación al contexto específico de archivos estatales de la metodología general de innovación que hemos adoptado, y a establecer una estrategia para la implantación de esta metodología. Entonces, ahora Ángel y Pedro Luis nos van a explicar en qué han consistido las actividades formativas y a grandes rasgos que contenidos han tenido. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, que es un placer veros, porque yo os conocía a muchos, pero a través de la cámara, a través de Zoom. Entonces, veros personalmente, por la verdad es que es muy agradable. Y, sin más, voy a ir al lío, porque tenemos muy poco tiempo. La idea de Ángel y mía a la hora de intervenir en esta mesa era simplemente el relatar el itinerario de innovación que han tenido archivos estatales estos dos, tres últimos años, y por qué se ha hecho así. Entonces, yo voy a hacer un poquito este itinerario y luego Ángel explicará un poco más detenidamente el modelo de innovación, que es un modelo, lógicamente, a prueba para que archivos, y dentro de archivos, quizá el grupo que lidera Guillermo Morán como de Impulso a la Innovación, modifica, haga propio, y si haya un modelo propio de archivos estatales. Bueno, pues el primer paso que se dio a la hora de abarcar el tema de… Gracias. El tema de la innovación fue el marcar una estrategia. El marcar la innovación en la estrategia es un acierto. Es un acierto por muchos motivos. Primero, porque implica una implicación de la organización, de toda la organización, sobre todo de arriba hacia abajo, y eso es imprescindible para cualquier cambio que sea transformador. Y también, en otro aspecto fundamental, que es que todo lo que hagamos dentro de una organización, en mi opinión, absolutamente todo, debe estar alineado con la misión, visión y valores de la organización. Entonces, el tener ese referente estratégico para la innovación es un acierto clave. Bueno, en eso ya estuvieron trabajando mucha gente, Jorge, en su dirección, etc., durante muchos años. Y al final, pues, a través de la línea 19, ¿no?, se lo recuerdo mal, pues se crea el grupo de impulso y se le da paso a todo esto. Segundo paso que se dio en el itinerario de innovación de archivos estatales fue crear equipos de alto rendimiento. ¿En qué consistía crear equipos de alto rendimiento? Consistía en aprender cosas, ¿no?, o en profundizar, en aprendizajes de cosas, ¿no? ¿Y de qué cosas? Pues fundamentalmente de dos campos, ¿no? Uno sería la productividad personal y otro sería con herramientas de productividad personal que se podrían adoptar en ese momento y que se adoptarán. Y el otro campo era el autoconocimiento personal. Nos tenemos que dar cuenta que para que un equipo funcione como equipo de alto rendimiento, lo importante ya no son solamente las personas, que lo son mucho, vamos, es lo más importante, evidentemente, pero hay un factor añadido que es cómo se relacionan las personas. Entonces, el cómo se relacionan las personas es lo que va a dar, el cómo se relacionan las personas y la visión compartida de ese equipo. Eso es lo que va a dar el éxito del equipo. Entonces, en ese sentido, Ángel y yo, pues nos hemos apostado por la neurociencia, de entender cómo funcionamos, de ser divulgadores científicos del comportamiento humano y para que todo eso, al final, ayude en el proceso de toma de decisiones. Al final, un equipo de alto rendimiento es un equipo que decide mejor. Y decide mejor emocionalmente, cognitivamente y emocionalmente. Decide porque va muy de la mano. Y nosotros hemos insistido mucho en eso, en que los procesos de toma de decisiones van muy pegadito en la parte, digamos, de la razón, por ponerle comillas, y la parte de la emoción. Hemos usado herramientas a veces sorprendentes. Hoy, por ejemplo, cuando he entrado por la mañana, una compañera que hemos trabajado con ella y tal, pero Luis, me he enganchado a la meditación. Dice, oye, pues enhorabuena, bienvenido al club, te irá bien. ¿Por qué? Pues porque son cosas que ya no son modas. No sé, Cambridge tiene una carrera simplemente para la meditación. Es decir, algo tendrá el agua cuando la bendice. Y son herramientas que son muy buenas y muy bonitas para los equipos. Hemos visto otras, por supuesto, digo, esta y sin más. El tercer paso que se dio en archivos fue, de alguna vez, de alguna manera, fue paralelo, fue establecer equipos de innovación con proyectos de innovaciones anuales. ¿Para qué? En sí mismo no era tan importante, bueno, ya veremos los resultados que han sido espectaculares, pero han sido maravillosos, pero el objetivo ya no era tanto el crear proyectos de innovación, sino que el proyecto de innovación fuera la excusa, fuera la herramienta, fuera el vehículo de crear mentalidad de innovación, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es una organización en la cual la innovación sea un elemento más de trabajo, pero no sea un elemento sorprendente o suelto o, mira, vamos hoy a innovar. No, sea una manera de trabajar, no sea parte de la cultura diaria de trabajo. Entonces, establecimos equipos de innovación con proyectos de innovación anuales. Personas que, conectadas, compartían su información. De esto han hablado también otra persona en otra mesa, ¿no? Que al final aquí hay muchas personas conectadas ya y compartiendo información, lo cual es importantísimo, ¿no? Crear redes. Se creó el grupo de impulso a la innovación, los archivos como grupo coordinador, impulsor de la innovación, los equipos y los proyectos. Se crearon grupos por archivos y otros centros de trabajo, como pueden ser servicios centrales. Luego veremos los proyectos, ¿no? De todo lo que estoy diciendo. Y voy a ir acabando, si no, me tomo el tiempo de… Y también empezaron a surgir de manera natural, y eso a mí me sorprendió bastante, equipos transversales. Equipos no por archivos, sino por funciones. Y más que saldrán, ¿verdad, Diego? Sí, seguramente. Bueno, como cuarto paso y último del itinerario que, de estos dos, tres últimos años de la innovación en archivos estatales, fue la mentalidad de innovación, que era realmente el objetivo, ¿no? Era el objetivo de toda esta formación. La mentalidad de innovación consiste en acoger un modelo de innovación y hacerlo propio, hacerlo de archivos estatales. Que la innovación sea parte de la cultura organizacional, como una tarea inherente al trabajo cotidiano. ¿Para qué? Porque dices, esto queda muy bien, ¿no? Pero esto para qué lo queremos, ¿no? Pues lo que queremos para ser más eficientes, para servir mejor, para alcanzar mejor la visión y para tener un mejor sitio para trabajar, que también lo ha nombrado uno de los ponentes, ¿no? Y todo, por supuesto, y yo es una cosa que me… que soy a veces un poco pesado en insistir tanto, tendría que estar, tiene que estar muy, 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 muy alineado y muy entrecruzado con la visión de la organización. Entonces, enmarcadito… ¿Cómo hicimos esto? Porque para que toda esta teoría, digamos, por utilizar un término coloquial se convierta en realidad, tenemos que tener un modelo. Y ese es el modelo que os voy a comentar ahora, que es muy sencillo y que los que estáis en la parte del fondo, que no habéis participado, como la mayor parte de la gente que está en la parte de abajo, que ya nos conoce, porque llevamos dos años siendo muy pesados, como comenta Pedro, repitiendo los mismos mensajes, etcétera, 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 podéis aplicar en vuestro día a día sin ningún problema, ¿eh? Y en vuestra casa, con vuestra gente, con vuestros amigos, con vuestras parejas, etcétera, etcétera. Bien, el modelo es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Y parte de una idea que es absolutamente fundamental y es donde radica el principal punto de dificultad a la hora de iniciar, que es identificar un problema. Porque si recordáis, Xavier Marché comentó una cosa con respecto a la innovación y dijo que la innovación estaba en la mirada. ¿Y qué significa esto de que está en la mirada? Significa que las personas que innovan son personas que están permanentemente mirando lo que hay alrededor de ellas y detectando problemas que intentan abordar como posible solución, ¿de acuerdo? Y este es el punto de partida de la innovación. La innovación no parte de grandes ideas brillantes, ¿no? Olvidaos de eso, eso es mentira. Si alguno de vosotros piensa eso, es que no conoce muy bien cómo funciona la innovación. La innovación parte de la identificación clara y absolutamente definitiva y muy bien definida de un problema, el que sea. Y a partir de ahí, la voluntad de quererlo solucionar, por supuesto, porque eso es lo que realmente va a convertir ese problema en alguna solución que podamos denominar innovadora. ¿De acuerdo? Entonces, tened en cuenta esto, porque ahora me refiero a los que estáis en la mitad para abajo, que sois los que nos habéis sufrido. Cuando hemos analizado la mayor parte de los proyectos, y algunos de ellos los vais a conocer ahora mismo, nos hemos dado cuenta de que, de entrada, costaba mucho identificar el problema. No es tan obvio ni tan evidente identificar un problema. ¿De acuerdo? Aquí hay que hacer un esfuerzo interesante y utilizar algunas herramientas que existen y que están a disposición de cualquier persona. ¿Vale? El siguiente punto, que engancha totalmente con este y está prácticamente en el mismo nivel, es equivocarse productivamente. En la innovación, el fracaso no está permitido. El fracaso, pero la equivocación, es la fuente del avance. ¿De acuerdo? Cuanto más nos equivoquemos y nos demos cuenta de nuestras equivocaciones y las abordemos y busquemos una posible solución, mejor irá nuestro proyecto de innovación. ¿De acuerdo? Pero, ojo, sin llegar a fracasar, porque el fracaso único que genera es frustración y que el proyecto se pare. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Además, fijaos en la frasecita que aparece ahí debajo, es desnudar las ideas y los conceptos. ¿De acuerdo? Ser capaces, por eso enlazo con el convertir ideas en problemas, ser capaces de quitar toda la paja y de no enamorarnos de una hipotética solución, sino de ver de dónde partimos. ¿Vale? Una vez que esto lo tenemos claro, pasamos al siguiente punto, y es ir avanzando pasito a pasito, ir complementando esa idea que nosotros tenemos de hipotética solución. ¿De acuerdo? Y aquí hay un concepto absolutamente clave que tenéis que tener en cuenta. Cualquier proyecto de innovación siempre empieza con las herramientas y con lo que yo tengo a mano. Si alguien se plantea un proyecto de innovación pensando en subvenciones millonarias, en ayudas fantásticas y demás, realmente no está siguiendo la línea de la innovación razonable y que te va a llevar al éxito. Hay que empezar jugando con lo que se tiene. Y en esto los señores de archivos estatales han sido maestros. ¿De acuerdo? Porque han jugado con algunos casos casi sin recursos. Era mentira, tenían un montón, como vais a ver, dentro de un momento. Y además han sido capaces de enrolar a gente ajena. Genial, eso me ha encantado. Habían sido fantásticos, pues con soluciones de tecnología y cosas que a ellos se les escapaban. Pues claro, esa es la idea. Pero eso es poco a poco. Cuando yo empiezo, empiezo con lo que tengo. Y a veces no tengo más que un papel y un lápiz. Nada más. Y a partir de ahí, avanzando pasito a pasito a pasito a pasito, me voy dando cuenta de lo que necesito y añado el siguiente punto. El siguiente punto es lo que veis ahí. Buscar recursos. Y el principal recurso que necesito normalmente es otras personas. Ampliar redes, como acaba de comentar Pedro hace un momento. La innovación no se hace de forma única ni de forma personal. No se hace creando redes y generando equipos. ¿De acuerdo? Y esto es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque el conocimiento es tan absolutamente amplio en estos tiempos que corren. Ya no estamos en la época de Leonardo da Vinci ni en la Edad Media, donde grandes sabios parecía que sabían un poco de todo. Ahora eso es imposible. Pero hay que tener, cuanto menos, como decían los hermanos Marx, el teléfono. No. Les Luthier decían. El teléfono del que sabe. ¿De acuerdo? Para llamarlo o llamarla y decirle, oye, échame una mano aquí. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Hay que salir del bucle de la torre de cristal y lanzarse a la búsqueda de recursos. ¿De acuerdo? Y todo esto irá incrementando nuestro proceso de escala y al final, sin ninguna duda, nos llevará a la solución innovadora. ¿De acuerdo? La solución innovadora nunca tiene final. ¿De acuerdo? Y os voy a poner un ejemplo que todos conocéis. El primer iPhone que presentó tan maravillosamente bien en su momento Steve Jobs y que aparece en todos los vídeos del mundo mundial, no tiene nada que ver con el iPhone que hay ahora mismo. Pues poner un ejemplo, ¿eh? Y os pongo un ejemplo tecnológico porque lo conocemos todos, no por otra razón. Los proyectos que han generado vuestros compañeros, que los vais a conocer dentro de un momento, son la versión 1.0, por decirlo de alguna manera. Pero yo estoy absolutamente seguro, porque así lo estamos trabajando y así lo estamos viendo, de que habrá una 2.0, una 3.0, una 4.0. Y de hecho, con los grupos con los que estamos trabajando ahora mismo, ya se está partiendo de segundas evoluciones sobre problemas planteados por los primeros grupos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no olvidéis una cosa. Y este es el final. Esto es un proceso continuo. ¿De acuerdo? No penséis que se innova una vez en la vida y ya está. No. Esto es un proceso constante. Y la gente que entra en el bucle de la innovación os aseguro que no se baja bien nunca más. Ya. Bueno, pues no nos bajamos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.